Durante mucho tiempo yo me encontraba perdido, y caminaba sin un rumbo fijo, no tenía donde ir, Todas mis ambiciones se destruyeron en pedazos muy pequeños, lo único que podía pensar, era el inmenso dolor que tenía mi corazón, por haber perdido lo más sagrado de mi vida, y ahora, un camino sin rumbo a un futuro sin retorno voy. Hace tres años atrás una familia tenía una hermosa y muy tranquila noche de navidad, fue cuando en ese instante todo se desató, las armas se empezaron a escuchar en las calles, los cañones azordaban a cualquiera que los escuchaban, las bombas no dejaban de caer, Fue cuando dio el inicio de una guerra civil, donde un manatario cruel, extranjero, le declararía la guerra a mi país, los soldados llegaron pronto a la destrucción, donde sería el escenario de miles de familias que quedarían sin hogar, y serían aniquiladas, Nosotros por fortuna teníamos preparado un búnker nuclear, para una batalla de la misma magnitud, pero jamás pensamos, que se desataría tan pronto, y mucho menos en época de fiestas. Toda mi familia se dirigió rápidamente al búnker, para así salir cuando todo se tranquilizara, Yo solo podía escuchar a mi familia llorar por una situación que era demasiado fuerte, Todo parecía no tener fin, pero por arte de magia donde todo era caos, reinó el silencio, hasta que una sirena de bomba nuclear se hizo presenciar en el sitio, Pensamos que era el fin del mundo, por un momento, todo empezó a sonar y a explotar, Las bombas habían caído, y haciendo colección con la tierra, desde ese momento todos perdimos la conciencia. Cuando desperté yo ya no andaba en el búnker con mi familia, yo me encontraba afuera donde una vez fue mi casa, Intenté llegar al búnker, pero no hallé nada, lo único que encontré fue un inmenso hoyo, Donde una vez mi familia se había refugiado de tal acción, Yo perdido entre mis lágrimas me dirigía a un lugar, para darme cuenta, que ahí yacían los restos de mis seres queridos, Con un gran inmenso de dolor en mi corazón, les dediqué algunos rezos para darle un sagrado descanso, Cuando dio el mediodía, me empecé a alejar sin ningún rumbo, Donde caminaba, veía y sentía sonidos que solo se podían escuchar, muerte, dolor y llanto, Era el mismísimo infierno que en vida nació, La gente moría entre mis pasos, y las bombas a lo lejos se podían oír, La guerra, ya había acabado con todo que vivía, al menos 50 kilómetros a la redonda, Fue cuando en ese momento, un convoy pasó para sacar a los sobrevivientes, La gente herida, lo subieron a camiones, Mientras a otros, eran llevados en camionetas, Yo iba en uno de ellos, Y el general, de la tropa, se dirigió frente a mí, Vamos campeón, aún todo no está perdido, A veces hay caminos donde uno debe caminar solo, Y dar una lucha para ejercer como un héroe, Como tu familia, Que una vez confió y amó de ti, Esas palabras me conmovieron y me derrumbé de lágrimas, Lloré por mucho tiempo, Y mi memoria por casualidad olvidó cuando llegué a ser soldado, Como defensa a mi patria, Pasaron dos años y la guerra continuaba, Las misiones especiales eran más frecuentes, Las tropas regresaban con vida, Mientras otros, por desgracia, Fallecían en el campo de batalla, Llegó el momento donde yo saliera al frente de batalla, Como un peón en su caballo, Que se dirige hacia la libertad, La inmemoria de mi familia, Me hacía llevar con la frente en alto, Me hice más fuerte para proteger vidas, Que cuyas desgracias son víctimas de esta masacre, Pero todo fue tan rápido, Las balas, Empezaron a retumbar los muros del campamento militar, Donde yo ejercía como soldado, Las armas, No se hicieron esperar, Ya que todos mis compañeros, Dieron el frente, Donde por desgracia, Un misil impactó, Para así rebatarle su vida, Los tanques rodeaban todo el lugar, Parecían no tener salida, Hasta que las fuerzas aéreas, Llegaron demoliendo con toda trinchera enemiga, Fue en ese momento donde un avión, Colaccionó frente a mi, Donde poco tiempo explotaría, Y una pieza del caparazón de la nave, Me daría la cabeza para así quedarme, Totalmente fuera de combate, Gritos, Dolor, Llanto, Explosiones, Muerte, Guerra, Eran las palabras que repetía frecuentemente, Mientras era llevado a una zona médica, La batalla al fin había acabado, En ese lugar, Para dar una paz, Donde todo era alegría, Actualmente hoy se encuentra, Como el cementerio del infierno, Cuando me recupere, Me dieron la medalla de honor, Por haber sobrevivido aquella cuya batalla, Fallecieron cientos de soldados, Me dieron una gran suma de dinero, Por los destrozos que sufrió mi familia, Para así regresar a casa, Y reconstruirla, Salí del campo militar para dirigirme, Donde una vez fue mi hogar, Y es aquí donde regresamos al principio, Sin un rumbo a donde dirigirse, Sin ninguna familia con quien celebrar el triunfo, Y sin una navidad con quien festejar, Desde ese momento, Todo se tornó oscuridad en mi tristeza, Para desaparecer en todo mi registro actual, En la sociedad, Durante meses caminando por el inmenso cementerio, Que la guerra creó, Ya que no había forma de regresar al principio, De la masacre, Una fuerte tormenta me acechó en pleno camino, Hasta que me refugié en una propiedad, Que por casualidad estaba por mi camino, La oscuridad me invadió, Y decidí recorrerla, Parecía estar todo tranquilo, Pero lo raro es que estaba intacta, No le había pasado nada, Durante esa batalla, Más me adentré a los pasillos, Y se me hacía conocido, Recorrí cada recámara, Se parecían a aquellos que una vez perdí, Seguí recorriendo hasta llegar a la cocina, Y ahí estaba mi mamá, Preparando de comer, Y me preguntó, ¿Qué estabas haciendo? Que la cena ya estás lista, Y que fuera decirle a todos, Que fueran a comer, Yo totalmente dudoso, Me dirigí a la sala donde estaba toda mi familia, Adornando el arbolito de navidad, Al momento de poder hablar, Explodó y yo grité, Cerrando los ojos por el miedo, Todo se tornó oscuridad, Hasta que abrí los ojos, Y vi que era el último recuerdo que tuve con ellos, De un momento inolvidable, Se tornó algo trágico, Pero por casualidad, Yo ya me encontraba afuera de mi casa, Que quedó totalmente calcinada, Por las explosiones de aquella noche, Luego dirigí la mirada, Donde una vez fue a un jardín, Ahí yacían las cruces de mi familia, Me sentía feliz de haber regresado, Pero a la vez demasiado destrozado, No sabía que hacer, Hasta que me dio la noche, Y decidí acampar afuera, Junto a ellos para contarle algunas historias que viví, Para lograr esta libertad, Que con sus vidas me donaron, A mi madre le preparé un hermoso ramo de flores, Que por todo mi camino fui recogiendo, Aquellas lindas rosas, Que me hacían recordar a ella, A mi hermana, Le regresé la pulsera que a mi mano portaba, Ya que le había prometido enseñarle, Crear la suya, A mi papá, Le recité sus cuentos favoritos, Que me contaba cada noche, Para hacerme dormir, Fue una noche de lágrimas, Fue una noche de lágrimas, Porque había llegado el momento, De reunirme con ellos por última vez, Y les prometí que cuya casa, Que con tantos sacrificios se levantó, La volverían a ver, Pero junto a ellos, Un hermoso altar preparar, Para cada fin de semana, Contar una nueva historia, De un eterno sueño, La hermoso altar, La hermosa altar, La hermosa altar, La hermosa altar, La hermosa altar, Si lasники humanitares, Las crashed inneces Torheit, De un eterno sueño, De un eterno sueño, Que con tantos fácil fin,